Todo el amor Que hay en mí Toda la luz Todo el poder Puedan salir Puedan crecer Y florecer Todo el amor Que hay en mí Toda la luz Todo el poder Puedan salir Puedan crecer Y florecer Y florecer Y florecer Y florecer De nuestra ciudad Para hacer un alto En el camino Y para conectarse En ese poder De la hora Que nos hace realmente Ser conscientes Del agradecimiento Que deberíamos tener De estar vivos ¿Cómo estás? Tal cual Dijiste todo Lo que iba a decir Muy contenta Combinando esto Que amo Que es la música Que ahora va yendo Por unos caminos Más como cerquita Al alma Y esta otra parte El yoga Que amo también Y que siento Que lo más Relevante Es la respiración Porque es algo Que no solamente Usamos los que hacemos yoga Sino que es algo Que nos mantiene vivos A todos los seres humanos Y respiramos mal Sin saberlo Ese es como El descubrimiento Más complicado Nos hacemos respirando bien Y se nos olvida En el camino Si imagínate Que no Todas las que han tenido bebés Me imagino Que han visto Como sus niños Cuando están Dormiditos Boca arriba La barriguita sube Súper bonito Cuando inhalan Y baja Cuando exhalan ¿Cierto? Es una cosa Que es súper natural De ver Nadie le enseñó Claramente Él nació respirando así Pero con el tiempo Con las malas posturas Con el sedentarismo Con el estar frente A un computador así O incluso Con pérdidas amorosas Que uno como que Protege el corazón O al otro lado Cuando tú estás así Todo el tiempo Que no te puedes Embalentonado O como esas cosas De que las mujeres Tenemos que estar derechas Siempre abdomen adentro Todas esas malas posturas También Van haciendo que Ese movimiento Del diafragma Que es natural Y que era amplio Cuando éramos pequeños Se reduzca Entonces El diafragma Que se mueve poquito Hace que Los pulmones No se llenen completamente El diafragma regula Esa funcionamiento Es como perezoso Sí Se podría decir así Pero no solamente eso Sino que este chakra Maneja muchas cosas También que son importantes En la vida No y fuera de eso Pues yo no tenía Como tan claro Que el oxígeno Es el combustible De todo en el cuerpo O sea no es solamente Como el aparato respiratorio El oxígeno es el que Hace posible Que se oxiden Cuando comemos Para convertirse en nutrientes Las ideas Todos los procesos Igual el cerebro Necesita oxígeno Permanentemente Más que cualquier cosa Entonces si tomamos Poco oxígeno Estamos como quien dice Subutilizando una capacidad Que tenemos enorme Y estamos usando Solamente la mitad Entonces la idea es Con esta práctica Que estoy haciendo ahora Con el metro de Medellín Es una carpa muy linda Que se llama Respira Vida Donde estamos Enseñándole a la gente A que recupere ese patrón Venga yo Como que Mientras cantaba Silvia Que es por lo que Siempre te hemos Identificado Tu voz es característica Pero este instrumento Nunca lo había visto Explícame Cómo se llama De dónde salió De dónde lo trajiste Lo hiciste Por favor Esto es una cosa hermosa Se llama Armonio Es un instrumento De la India Y en la India Consideran que la voz humana Es el instrumento Más importante Y todos los otros son Como acompañamientos De esa voz Entonces el Armonio Es un instrumento Muy especial Porque es como una camita O sea te acompaña Con muchas notas Simultáneamente Para que la voz Pueda sobre eso A veces que tiene Algo como de acordeón Entonces es un hijo Digamos indio De los órganos grandes Cuando Inglaterra Estuvo en India Durante 200 años Se llevó esos grandes órganos Se llevó a India En India le cortaron las patas Le convirtieron Esos grandes tubos En este fuelle Y lo hicieron machiqui Entonces es la versión India Me parece espectacular Tampoco la había visto Pero si se me asemejó Como al acordeón Silvia Cuando hablamos De la respiración Hoy estaba leyendo En CNN Una noticia De que la gente Que sufría ataques De ansiedad En la noche Podía practicar Un tipo de respiración Decían números 4, 7, 8 Entonces Y eso lo hemos visto Repetitivamente Y no solamente En esta enfermedad En sí Sino en muchas otras O sea la respiración Pasó a ser El tratamiento De muchas enfermedades Pero se enfoca De diferentes maneras ¿Por qué? Porque mírame La respiración Es el ritmo fundamental De la vida ¿Cierto? O sea con la respiración Todos los otros sistemas Se sincronizan Como estar respirando Y tiene una cosa Muy especial Y es que es Automática Todo el tiempo Simplemente no pensamos En ella y ocurre Pero tiene una cosa hermosa Y es que también Puede ser voluntaria Es el único sistema Que puede ser las dos cosas O sea tú no puedes decir Ay yo quiero digerir Menos sol Ay yo no le puedo decir Al corazón Venga más despacio Más rápido Mientras que tú respirando Tú puedes decir Sí voy a respirar Rápido Por la boca O solamente por Estela de la nariz ¿Cierto? Yo todas esas cosas Las puedo controlar Y que es lo bonito Que pasa ahí Que como las puedo controlar Traigo conciencia Atención A ese momento Entonces Esa conciencia Que traigo aquí Pues es igual La misma conciencia Del mindfulness Y de todas las cosas De respiración Consciente En el momento ¿Cierto? Y toda la atención plena Porque estás Poniéndole atención A algo que normalmente Haces automáticamente Entonces Los médicos occidentales Están dando cuenta De esa posibilidad En la respiración De ir regulando Todos los otros sistemas Incluso por ejemplo Cuando te van a poner Una inyección O cualquier dolor Tú respiras profundo Y si respiras Inmediatamente Te desconectas Con esa parte De dolor Claro Entonces es muy bonito Porque Toda esa parte De la ansiedad ¿Cierto? Es una Es una Digamos algo Que ocurre inconscientemente ¿Cierto? Algo la desata Y tú empiezas lentamente Como a sentir Que eso viene ahí Y después Se vuelve incontrolable La idea es que Cuando tú Tengas la menor Pista De que algo Te vas a sentir mal ¿Cierto? Como de que Uy Ya viene Ya viene ¿Cierto? En ese momento Empiezas a respirar despacio Porque eso Si lo puedes controlar ¿Cierto? Es la implicación real Que tiene lo que puedo controlar Si yo empiezo a controlar Mi respiración Y lo hago de manera consciente Me doy cuenta De que soy capaz De controlar el sentimiento También Y la emoción Nos vas a enseñar un ejercicio Es que mira Hay una cosa Real linda Que es El cuerpo Sigue el cerebro Y el cerebro Sigue la respiración O sea El cerebro Le hace caso A como esté respirando Y después Estás así Volado Porque estoy ansiosa Porque el cerebro dice Uy ¿Qué es esto? Estamos mal Ya se leere tan barjaco Si tú estás Tranquila En un lugar Súper Súper Pacífico Respirando despacio El cerebro dice Estamos bien No hay nada que temer Vamos a respirar Listo Entonces Vamos a hacer un ejercicio Que es muy bonito Que es precisamente El diafragma ¿Cierto? Entonces Los invito a que se pongan Las manos acá Ya que cuando inhalen El abdomen se vaya Hacia afuera Y a que exhalen Adentro Ahora sintonicenlo Con la música Inhala afuera Exhala adentro Exhala adentro Inhala afuera Exhala adentro Ahí yo vengo Inhala afuera Eso Exhala adentro Inhala afuera Exhala adentro Exhala adentro Exhala adentro Que interesante Que interesante Silvia Quienes quieran saber En este código En este código En este código Está toda la información Tanto Toda la parte teórica Y de cuencos tibetanos Y fue maravilloso Realmente es algo En lo que ustedes Deberían trabajar Y todos Deberíamos trabajar Porque es un estado De conciencia Diferente Que es la conciencia Del amor Y la conciencia En la que debemos vivir Gracias de verdad Por acompañarnos